En un escenario no visto en más de 12 años, Nuevo León sumó 500 homicidios dolosos en un lapso de tan solo tres meses. De acuerdo con cifras oficiales, el mes de mayo cerró con 178 casos, junio con 175 y al corte del 30 de julio, 147 en el séptimo mes del año, para dar un total preliminar de 500 casos en estos tres meses. En este lapso actual del incremento de violencia, Nuevo León ocupó el tercer lugar nacional en los homicidios durante los meses de mayo y de junio y se ubica hasta el momento como cuarto nacional en las muertes violentas del mes de julio. Solo por detrás en los meses de mayo y junio de Guanajuato y el Estado de México y por debajo de Guanajuato, Estado de México y Jalisco en el mes de julio. Además, en los primeros cuatro meses del año, en un lapso de 121 días, Nuevo León estuvo en el top tres nacional del crimen por 20 veces, mientras que el día más violento ha sido el 26 de junio con 14 personas asesinadas. Según el histórico de la incidencia delictiva en Nuevo León del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ocasión anterior que se registraron en el Estado 500 o más homicidios en tres meses fue en los meses de febrero, marzo y abril de 2012 que sumaron 501 asesinatos. Con información de César Cubero, Telediario.